Hola, les comento que hoy me encuentro con una diseñadora guatemalteca súper conocida, se llama Lía Cohen, así que bienvenida a las Cámaras de República, Lía. Muchas gracias. ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias. Lía, cuéntanos acerca del evento de Mercedes Benz Fashion Guatemala. ¿Vas a participar? ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Participaste el año pasado? ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Cuál es tu expectativa este año? Bueno, este año creo que cada diseñador lo que busca es ver todas sus creaciones en movimiento a través de una pasarela, así se puede ver, y que la gente lo perciba y entienda más o menos de qué se trata, porque al final de cuentas uno trata de dar un mensaje. Claro que sí. ¿Para Lía qué significa la moda? Para mí, la verdad nosotros vemos la moda como una herramienta para la mujer que la puede utilizar para empoderarse y para sentirse bien o mejor de lo que ya se siente. Son como herramientas que uno va armando de día a día. Lía, cuéntame acerca de tus diseños. ¿Cómo te inspiras? ¿Qué es lo que te motiva para crear todos tus diseños? Si en alguna de tus piezas está la parte también guatemalteca. Yo creo que el tema guatemala es que está en todo, ya que nosotros, todas las personas que tocan la marca son guatemaltecas. No necesariamente un textil guatemalteco, pero al final de cuentas la mano de obra viene de gente guatemalteca. Nuestra colección, todas nuestras colecciones nacen de un manifiesto, o sea, se escribe algo y usualmente es un sentimiento que yo quiero transmitir a la gente y a través de eso se genera un mood board, que es ese mismo sentimiento en imágenes y ahí se va sacando las siluetas, la inspiración, los colores, etc. Lía, tú como diseñadora guatemalteca, ¿cuál es el reto más grande que has tenido que pasar en la industria de Guatemala? Yo creo que no hay muchos sistemas o procesos ya establecidos en la industria para que tu comercio sea lo más como justo. Lía, tú como diseñadora, ¿qué esperas del Mercedes-Benz Fashion Guatemala? Pues espero que la gente se lo goce, lo entienda y participe y llegue, ¿no? Claro que sí. Y para terminar la entrevista, ¿alguna invitación que tú quieras hacerle a todos aquellos amigos de República que te están viendo, pues se viene el Mercedes Fashion y va a ser en Cayalá. Sí, es en Cayalá, nosotros estamos el día 13 a las 7 de la noche, abrimos las pasarelas de Mercedes.